3 de 2 gana Colombia, esta situación es una de las manos, los pocos aficionados que están en la calle, 3 de 2 gana Colombia, una bolivieta más. Si lo que sirvió, le hacíamos a luz para el mundo estero. Yo Berta, le ganaron a la boliviana, le ganaron a la boliviana. Le ganaron a la boliviana, le ganaron a la guayaba, vea. Le ganaron a la guayaba, vea. Vea la Berta, vea. Bueno, Colombia 3 de 2. Le ganó el televisor ahí. Ahí está, ahí está, 3 de 2, ya no ahí está. Colombia, vea. Colombia 3, volví a hacer 2. Jajaja.